Hola, queridas consultoras, les saluda Shirley Kimmes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, el cual es el reclutamiento. Y es que en Norwex, para nosotros lo más importante eres tú. Y estamos seguras que al igual que nosotros, tú quieres ayudar a que otras personas realicen sus sueños y cumplan sus metas con Norwex. Una vez que las personas conocen de Norwex y conocen de nuestra maravillosa misión, estamos seguros que les va a encantar conocer de las maravillosas oportunidades que tenemos. En Norwex tenemos muchos beneficios para ti. Puedes empezar tu negocio ya sea tiempo parcial, tiempo completo o todo el tiempo. Tú decides cuánto quieres trabajar en Norwex. Y sabemos que muchas personas estarán emocionadas, al igual que tú, en ser las pioneras, en conocer y compartir de Norwex con todos sus familiares y amigos. Y es por eso, en Norwex tenemos una serie de herramientas que te van a ayudar a crecer en tu negocio y sobre todo, que te van a ayudar a que guíes a las nuevas consultoras de la manera correcta.